J-Way 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 de tambora, bajamos el cristal y te dan tu campana, corremos la verde pa' atrás Kikeyan y ustedes ensuciando la bandera dominicana, y desafino que Dios te bendiga, regresa a ver la puta de tu mamá, esa perra tanto que me ama, la di, no repito, el money me llama, esta noche operas un gusano, le prenden melones y contrapirón, bájale dos, que si andan en esa le quitamos dos, nos vuelven pa' atrás, nos recicito pa' tratar de tus manos, nosotros se unieron todos, tu fundio con el 7, verse bebe leche, muerte pa' la baba y son 3, 5, 7, la 22 mía coge 17, pa' dejar el gaseta y desaparecer, deja vivir sin plana, tampoco malveta, los menores ruling con la presidenta, esperan coordenadas, son caos calientes, pa' tumbar esa movida y que delincuente, repositorio de vida, por más que tú quieras no tienes salida, vengo, corre por tu vida, hay muchos que mueren por balas perdidas, ya dejes a movil que tú eres killer, moviendo la chapa como Shakira, Dios quiere matarnos y cuando no veis, nada más suelta el tiro pa' arriba, repositorio de vida, por más que tú quieras no tienes salida, vengo, corre por tu vida, hay muchos que mueren por balas perdidas, ya dejes a movil que tú eres killer, moviendo la chapa como Shakira, Dios quiere matarnos y cuando no veis, nada más suelta el tiro pa' arriba, ambas de gatillo, también de la nina, por más que ellos tratan, doblan el guía, moca con la muerte, va que a la esquina, si te vimos lagging, te fuiste ese día, fueron dos que le di en el caco, balas conectando por telepatía, quieren tumbarnos, cojan valor, salgan de impuestos, morirse ese día, si quieren guerra, guerra vamos a dar, no te eches pa' atrás, cuando suelten pa' atrás, y los demonios se te están subiendo, dicen que los babos y no vamos a fumar, y si es un hot boy, pega luz esa, el día de vida ya no cuenta más, somos nosotros, y sabemos nosotros nada más, el penkodotti y Rafi buscando clemencia, llamando a los mones en busca de refuerza, los cuerpos planchados y mandando a la emergencia, junto con la flaca, esa perra ramera, pobre de la chamba, se le virolaja, le cito, se desgranó el brazo, siendo en una paja esta fona y que dale de vaca, nego, grrr, pao, chile, chile, dale los cortes que los pone a alucinar, nego, jaja, MR, el desacatado, grrr, pao, grrr, pao, grrr, pao, pao, pao.